¿Se registra un accidente aquí sobre la carretera Melquidelices? Sí, a la altura del entronque, aquí en El Salado, un choque tipo alcance entre un vehículo Chevrolet Pickup Roja y una Suburba Negra. ¿Hay personas lesionadas? Sí, al parecer van cuatro personas lesionadas, es lo que tenemos ahorita de momento. Ahorita ya se trasladan los oficiales al nosocomio para checar nombres y las heridas. ¿Esto es de la Suburba nada más? Sí, de la Suburba, el joven de la Pickup Roja, al parecer viene en estado de ebriedad. También se trasladó ahí con el médico para que lo cheque y lo certifique también. ¿Es un choque alcance? Tipo alcance, sí, exactamente. ¿Las causas probables? Parece que el vehículo Suburba Negro intenta incorporarse al boulevard sobre la carretera de la colonia Terrazas. Entonces ahorita se están realizando los peritajes correspondientes para dar responsabilidades. ¿En qué kilómetro es? Ahí lo van a sacar, lo que te puede decir es exactamente la altura del entronque aquí en El Salado, del entronque de la colonia Terrazas. Gracias. Sí, al parecer son de oficio mariachis los señores.